Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de esta temporada 29, es la última de esta primera semana y nos enfrentamos a ASCR Y pues bueno, nos tocaba en esta línea 3, en la sección 1 contra Havok, me mandaron con Corvus para conseguir una misión Entonces tenía que tener cuidado, yo ya sabía más o menos cómo funciona este nodo, esas cargas de chitín, esos golpes azulitos que ustedes ven Me dan una carga de... una ventaja, algo así el chiste que si se le anula, perdón, le dan una ventaja a Havok Si se le anula esa robustez, pues él gana un 60% de poder, entonces tenía que tener cuidado Este placement es como que un poco tricky, de que si te apendejas cargan al tercer poder y te pueden matar Por eso es que lo pusieron ahí, pero pues me benefició a mí para poder así conseguir mi misión de Corvus y tener una En la siguiente pelea teníamos que enfrentarnos a este cucaracha Nos tocó darle con Quake en esta ocasión, ustedes saben que Quake es una de las mejores opciones para luchadores como esta cucaracha Que luego son un poco impredecibles y se ponen imparables, etcétera, etcétera Entonces no tuve ningún problema, era el subjefe del nodo 20 Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pelea, chavos, que también es con Quake Pero es primera vez que me toca darle Me tocó darle a esta Kitty Pryde en el nodo 22 Es el de que si activas ventajas, te las anula y las convierte en poder, como ustedes vieron ahí al inicio Entonces, al principio de la pelea siempre contra Kitty Pryde no hay ningún problema Sobre todo si usas a Quake, el problema cuando te enfrentas a ella es cuando empieza a conseguir sus temperaturas Recuerden que cuando ella consigue 3 eficiencias, automáticamente cada que corre hacia ti con golpe medio O sea, interceptando, pues va a conseguir hacerse invisible Por lo cual se vuelve inmune, tanto a aturdimiento como a desventajas Entonces se vuelve como una Emma Frost, más o menos En este punto fue que ya tenía sus 3 eficiencias y vieron Cuando corre hacia ti, al contrario de Ghost, que se echa para atrás y se vuelve incorpóreo Pues Kitty Pryde corre hacia ti y se vuelve incorpóreo Entonces en algunas ocasiones ella corría justamente cuando se iba a activar el aturdimiento O sea, mi conmoción Y pues como estaba en modo de incorporidad, pues no la aturdía Entonces eso complica un poco la pelea Pero afortunadamente nos fue muy bien Les digo, fue mi primera vez, pero pues no morí, que es lo importante Y ahora sí chavos, pasemos al primer rango 4 que me toca en esta temporada creo Y era nada más y nada menos que un Nick Fury Ya saben cuál es la estrategia A provocar que Meluda haciendo doble golpe débil debido al Mix Master Luego hacer gancho para conseguir golpe certero Y como tenemos la sinergia de próxima Midnight Pues no nos puede eludir el Nick Fury Entonces ya no nos preocupa hacer golpes iguales Entonces aquí inevitablemente me usó especial 1 Pero pues casi no tenía cargas de eficiencia Mientras tenía el poder, perdón Estaba lanzándome el especial 1 Pues nada más tenía dos cargas de eficiencia Entonces no me hizo mucho daño Vieron que ahí me precipité un poco Porque utilicé mi especial 2 Y no estaba ni siquiera cerca de mí el Nick Fury Pero vean nada más Al final el que Nick Fury fuera rango 4 Me terminó beneficiando ¿Por qué? Porque si ustedes se fijaron Tenía yo potenciador cósmico de 200% Entonces en ningún momento conseguí mi tercera barra de poder Si ese Nick Fury hubiese sido rango 3 Sí la habría conseguido Y probablemente se habría complicado un poco más la pelea Y bueno ahora pasemos a esta pelea contra Javari Eh... Activé potenciador de una barra de poder Para agilizar todo chavos Eh... De hecho vieron Duró 17 segundos esta pelea No hay mucho que comentar Mi compañero me puso la prelucha de Magneto Blanco Para que el aturdimiento fuera pasivo Y así no se lo quitara la Javari Entonces fue muy fácil Sencillo Y ahora sí pasemos a la siguiente pelea Que también fue con Corvus Y en esta ocasión Activé potenciador de invulnerabilidad En dado caso Que me golpeara O él consiguiera la especial 3 Porque recuerden que si tú Aquí bloqueas algún ataque Él va a conseguir poder Cada que te golpeen defensa Entonces aquí tenía yo que tener cuidado con su fallo Porque pues si ustedes saben Él tiene un pequeño cronómetro Que ustedes ven ahí Cuando ese cronómetro llega a cero El siguiente golpe que tú le hagas Va a fallar Y se va a activar un falter en ti Entonces se puede complicar Mi estrategia era Cada que consiguiera especial 1 Tirarlo Porque cuando Corvus consigue 2 barras de poder El enemigo consigue una ventaja de indestructible Entonces no quería eso Y bueno Lo bajamos sin problema alguno chavos Y ahora me toca bajar a este Bishop Este Bishop no me tocaba a mí Originalmente le tocaba a mi compañero Marco creo Con Arcángel Entonces Y todavía estaba en la sección 1 Entonces cuando mi compañero Ya quería terminar su pelea al Goop Porque estaba potenciado Para poder bajar a ese Modok Entonces le dije Bueno Lo puedo bajar con Quake No hay problema alguno De hecho ya lo bajé en esta temporada En este mismo nodo Entonces dije Ok No creo que tenga ningún problema Nada más que Pues habíamos mandado a Arcángel Porque Arcángel lo hace más rápido Que Quake Entonces como ustedes ven Ya pasó poco más de un minuto Y todavía no muere ese Bishop Eso se debe a que pues ustedes saben Que Quake es buena opción Para bajar luchadores Pero cuando estamos hablando De subjefes Te tardas más tiempo De lo normal Entonces Tardamos Casi dos minutos En esta pelea Y eso que Estoy full potenciado Amigos Con los potenciadores De seis horas Afortunadamente Fue tiempo suficiente Cuando activé Mis potenciadores Para terminar Todas mis peleas En esta guerra Chavos Y bueno Ahora si Pasemos a la última pelea Chavos Me tocaba bajarme A esta Penny Parker No quise arriesgar No era necesario Activar potenciador De una barra de poder Si les soy sincero La verdad Pero lo hice Aún así Porque Les digo No quería arriesgar Yo absolutamente Nada Por eso también Activé potenciador cósmico No era ni siquiera necesario Pero bueno Tiré mi especial 2 Una vez lo conseguí Y como tenía el potenciador cósmico Conseguí mi especial 2 De vuelta Y listo Se murió esa Penny En cuestión de segundos Y esa fue mi participación Chavos Pero Eso no es todo Nos faltaba un nodo Chavos Un nodo Y vamos Cinco A cinco A SR Todavía les faltaba Bajar Siete nodos más Pero A nosotros Nos faltaba El último jefe A ellos también Les faltaba un jefe Pero Nosotros Si bajábamos A esta América Chávez A la primera Ganábamos ¿Por qué? Si es que estamos empatados Dirán ustedes Porque nuestro tiempo de lucha Era muy muy menor Al Al De ASR Entonces Ganando esta pelea Asegurábamos la victoria Chavos Así que Presten atención De esta pelea De mi compañero El Joao Originalmente No le tocaba darle A la América Chávez Con Void Le tocaba a mi compañero El Tomo A nuestro líder El Tomo Pero El Tomo No se sentía Tan seguro De la pelea Sobre todo Porque pues Era una guerra Súper Súper cerrada Entonces Nunca le ha dado A América Chávez Con Fantasma Fantasma debería hacerlo Más rápido Incluso que Void Pero Los otros dos grupos Si se acuerdan En el directo de ayer Les mostré Que en los tres grupos Nos pusieron América Chávez De jefe Entonces En los otros dos grupos Utilizaron a Void Y en ninguno de los dos grupos Se murió En todos los grupos En el dos y en el tres Se lo bajaron a la primera Y Void no perdió Casi nada de vida Entonces Les dijimos a Joao Joao Tú puedes hacerlo Es una pelea segura Ya lo vimos en el grupo dos y tres Estudias Tus duelos Etcétera Etcétera Entonces En el momento que él Ya se sentía seguro Fue para allá Y La Pequeña desventaja Aquí Es que Para que América Chávez No se complique tanto Tienes que ponerle Desventajas de petrificar Ok Si no le pones Las desventajas de petrificar Luego podría ser Que ella utilice Especial 1 Y luego especial 1 Y así Eso se debe a que Cuando ella hace ganchos Va consiguiendo sus Unas cargas El chiste es que Si llega a esas dos cargas Como demoradas Va consiguiendo Acopio de poder Cada que Utiliza especial 1 Negative zone Como ustedes vieron ahí Zona negativa Me imagino Eso le permite Conseguir poder Cada que hace especial Pero Void Lo anula Y chavos Se lo bajó a la primera Mi compañero Joao Muchísimas felicidades Y no solo eso chavos Gracias a esa Última pelea Que se la bajó a la primera Pues Terminamos Con 5 bajas No fue una muy buena guerra He de decir Hemos muerto Menos veces Obviamente Pero Fue suficiente Para poder derrotar A SR Porque ellos también Cometieron muchos errores Dimos 5 bajas Cada alianza De hecho En el momento Que estoy grabando A ellos solamente Les queda El jefe Terrax Un jefe Que le pusimos nosotros No creo que mueran Así que Lo más seguro La guerra termine 5 a 5 Pero Como ustedes pueden ver Pueden observar En la pantalla Tenemos de duración De lucha 9269 Ellos Llegarán Terminando A bajar El Terrax Un poco más De 10.000 En duración De lucha Probablemente Se las ponga Cuando termine La guerra Y ya veremos Y pues si chavos Ha concluido La primera semana Ganamos Las tres guerras Le ganamos A SR Ganamos A Mr. Black Y La primera guerra No recuerdo Contra quien fue XK9 Entonces Esto nos coloca Chavos Una guerra Arriba De todas Las alianzas Prácticamente Entonces Sobre todo Las alianzas Top Porque ASR Acaba de perder Contra nosotros Mr. Black Ya perdió Contra nosotros GT40 Perdió Contra ASR New Nation Ya perdió Dos veces Entonces Los mayores Riesgos De Kenobi A lo largo De todo este tiempo Ya han perdido En esta primera semana Eso Nos ayuda A que Pues estemos Un poco más tranquilos Pero obviamente Nunca tenemos Que bajar la guardia Chavos Y bueno Esto ha sido Todo por la primera semana Chavos Si les gustó Este video Ya saben Que pueden dejar Su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más amigos Nos vemos En un ratito más Porque se viene La apertura masiva De cristales Les voy a dejar El link En la descripción Para que me vayan a ver En el momento Que se esté subiendo Este video Probablemente Ya estemos En vivo En Twitch Así que los espero Por allá amigos Un abrazo a todos Y hasta luego Bye